Hoy os voy a presentar estas 4 monedas de Venezuela que recientemente he adquirido en mi primera convención numismática. Puedo decir que las monedas de plata de Venezuela se están convirtiendo en todas unas veteranas en mi canal de YouTube. Y es que por X o por Y las estoy consiguiendo a muy buen precio. Y siempre que puedo, las adquiero con la intención de acumular plata que no de conseguir monedas para mi colección y demás. Dicho esto, os voy a confesar algo. El precio que pagué por estas 4 monedas. Y así como os voy a decir el precio, también os voy a dar un recado o os voy a dar unos pequeños deberes. Tenéis que decirme en la sección de comentarios por qué haber pagado 6 euros por estas 4 monedas de Venezuela es un auténtico chollazo. O por lo menos es una muy buena compra. A ver quién es el más rápido del oeste o de la sección de comentarios y me lo indica. Y eso sí, intentad justificar vuestra respuesta para que otros compañeros o otros usuarios que todavía no tienen tanto conocimiento puedan aprender qué es lo interesante de coleccionar y demás. Bueno, me dejo de líos y os voy a presentar unas pocas características que todas estas monedas van a tener en común. Después, eso sí, ya os los voy a enseñar desde más de cerca y os voy a dar los datos habituales. En primer lugar, quiero llamaros la atención sobre el reverso de la moneda, que sería este de aquí. Le he dado la vuelta solo a la moneda de 2 bolívares. Y os quiero llamar la atención sobre esa representación de bolívar que básicamente nos la vamos a encontrar en las 4 monedas. Y la verdad es que no hay mucho que decir de esa cara de la moneda. Entonces, bueno, pues que simplemente sepáis que en las 4 monedas nos aparecería esa representación. También os tengo que decir que las 4 monedas son de plata, de 835 milésimas. Es decir, que el 83,5% de la moneda es plata y el 16,5% restante es cobre. Se sabe la composición concreta de esta moneda, algo que no siempre es habitual. Y a priori, no habría muchos más datos comunes que os pudiera dar. Hay más bien alguna curiosidad que otra suelta por cada moneda. Así que, si os parece, vamos a verlas una por una desde más cerquita. Voy a empezar por la más pequeña de todas, la de 25 céntimos. Tenemos una leyenda que bien nos lo indica, tal que por aquí. Fijaros, 25 céntimos. También tenemos una leyenda que nos indica que la moneda es de Venezuela. Otro cachito de la leyenda que nos indica que la moneda es de plata de ley de 835 milésimas. Esto realmente va a ser común a todas las monedas. Y por último, tenemos por aquí abajo el año 1960. Como curiosidades de esta moneda, os puedo decir que se acuñó en Francia. Y la cifra total de monedas producidas de este tipo asciende a la apabullante cantidad de 48 millones de ejemplares. No debería de ser difícil de conseguir esta moneda. Seguimos. Damos el salto ya a los 50 céntimos de 1960 de la República de Venezuela, bla, 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 bla. Es muy interesante que antes, creo que no lo comenté, que tenemos una pequeña leyenda que nos indica el peso de la moneda. Y nos lo indica tal que por aquí. En el anterior era lo mismo, solo que en vez de ser 2,5 gramos, eran 1,25 gramos. De esta moneda también os puedo decir que se acuñó en Francia y la cantidad total de monedas producidas en este año asciende a la considerable cifra de 20 millones de ejemplares. Dejamos atrás las monedas más chiquititas y pasamos ya a las monedas de Bolívar. Es decir, que dejamos atrás las fracciones de Bolívar. Y nos encontramos pues con este Bolívar, que tenemos por aquí tanto su valor como su denominación. También tenemos el año 1965. Su peso, su ley, bueno, lo que hemos comentado hasta el momento. Esta moneda se acuñó en dos zecas. Se acuñó tanto en Francia como en el Reino Unido. Pero esto depende del año que estemos analizando. Como es de 1965 os puedo decir que esta moneda pertenece al Reino Unido. Pero si fuera de 1960 os tendría que decir que pertenecería a la ceca de Francia. En todo caso, sea como fuere, de esta moneda de 1965 en la ceca del Reino Unido, en la Royal Mint, se acuñaron nada más y nada menos que otros 20 millones de ejemplares. Una cifra que no está en nada pero que nada mal. Y ya por último tendríamos la moneda con mayor denominación de este lote de cuatro monedas. Estos dos bolívares de 1945 y precisamente esta moneda es la que tiene, digamos, una curiosidad que sobresale o que es más impactante o que directamente las otras tres monedas no tienen. Si os fijáis, esta moneda no indica su valor y su denominación. No aparece por ninguna parte. Tenemos la denominación de Estados Unidos de Venezuela, es decir, la denominación del país. Tenemos la ley de la plata. Tenemos el año y tenemos el peso de la moneda. No aparece por ninguna parte, como os dije, ni el valor ni la denominación. Y esto no es nada del otro mundo. Creo que ya lo he explicado recientemente y os lo explico de pasada muy rápidamente otra vez por si no os habéis visto el vídeo anterior. A ti si mañana en las monedas de 10, de 20 y de 50 céntimos te quitan el valor y la denominación, tú no eres capaz de diferenciarlas. Claro que sí que eres capaz. Una es más grande, otra es más pequeña, una tiene el canto diferente, otra tiene no sé qué. Pues esto exactamente igual. Nuestros antepasados venezolanos, por el tamaño de la moneda y demás, eran capaces de identificar qué tenían o qué dejaban de tener en el bolsillo, en la cartera, en la mano o donde tocara. Entonces, bueno, que esto, que es una señora curiosidad, pues no os pille tan fuera de sitio. En todo caso, esta moneda ya se diferencia un poco de las anteriores. No se acuñó ni en Francia ni en el Reino Unido, se acuñó en los Estados Unidos de América, concretamente en la CECA de Filadelfia. Y, aunque en la moneda aparece el año de 1945, estas monedas no se acuñaron hasta 1947. Fijaros qué curioso. En todo caso, de estas monedas se produjeron nada más y nada menos que 3 millones de ejemplares. Una cifra bastante más cortita, sobre todo si las comparamos con las 3 monedas anteriores. Y, bueno, llegados a este punto, sí que no hay mucho más que os pueda comentar. Estas monedas ya han aparecido en varias ocasiones en mi canal. Muchas ya están en mi colección, otras están guardadas para acumular plata, como os dije al principio. Y, con toda probabilidad, solo esta moneda y quizás la anterior de un bolívar pasen para mi colección. Porque creo que las más pequeñitas ya las tengo. Os recuerdo el recado que os dejé al principio. Tenéis que decirme por qué comprar estas 4 monedas por 6 euros es un auténtico chollazo. ¿Por qué lo es? Hombre, comprarlas por menos sería más chollón. Pero, ¿qué queréis que os diga? Comprarlas aún por encima en una convención, pues para mí tiene como un valorcillo extra. Pero, bueno, eso igual es solo parida mental mía. Bueno, no os doy más la vara. Tenéis ese recado. Yo ya os he explicado las monedas. Así que, por hoy, no hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, si eso, nos vemos en el siguiente. Venga, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!